Piel a piel Piel a piel Tú y yo Besándonos, besándonos los dos Piel a piel Piel a piel Tú y yo Besándonos, besándonos los dos Fuego, fuego ¿Qué te puedo decir? Si tú vuelves a repetir Hacer la presión subir Llevarte a la excesión Siempre estoy en tu mente Sé que quiere verme Tenerme de frente Baby, cuando tú me llamas Si respondo tú y yo Terminamos mi cama Es inevitable Si somos insensables Yo duermo deseándote Yo como loca buscando usted Piel a piel Piel a piel Tú y yo Besándonos, besándonos los dos Piel a piel Piel a piel Tú y yo Besándonos, besándonos los dos Este amor es un lugar de Méndez Este amor es tóxico Veneno bien servido Despertamos solos, pero juntos no dormimos Velemos, gritamos, zancamos todos los vividos Volvemos, arreglamos y queda tú en el olvido No sé qué quieres No sé qué quiero Si aunque ya nos conocemos Volvemos a repetir No sé qué quiero No sé qué quieres Cuánto más lejos te quiero Más te veo venir Vamos a portarnos bien Y si mañana no llamamos No lo vamos a coger, va Vamos a portarnos bien Que ayer mismo nos juramos No volvernos a ver yo Yo voy a portarme bien Aunque toque el pecado Y tú vengas con él, va Vamos a portarnos bien Este amor es tóxico Y siempre terminamos Piel a piel Piel a piel Tú y yo Besándonos Besándonos Dos Piel a piel Piel a piel Tú y yo Besándonos Besándonos Dos Te quiero Te quiero Aparte Te quiero Karen Méndez Fuego, fuego Cuoco produciendo Desde la casa Literal Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego